Hola chiquis, ¿qué tal? ¿Qué pasa niñas? Simplemente os quiero decir que en todos los programas voy a dar un top 3 de crases y estos son los míos esta semana porque todo el mundo se merece un match, hasta estos. En mi top 3 está Pelayo Díaz. Pelayo Díaz hace muchísimo, muchísimo por el colectivo y realiza una dedicación extensa de militancia porque por ejemplo me parece una labor súper, súper militante tener un perro de lujo que te han mandado por MRV, esto es un gran ejemplo. Además el perro viene con el first certificate, mis cojones, porque como el perro sabe inglés porque es un perro top que ya tiene un Instagram y tú lo ves en la descripción y el perro dice wow en inglés y te dice hello y te dice todo. Y luego también Pelayo sacó un libro que se llama Indomable, que diréis que una persona que llama su libro Indomable es un poco sinvergüenza. Y luego solo una cosita a Pelayo que le quiero decir desde aquí con todo el cariño, te lo juro, si un libro solo tiene fotos, no es un libro, es un álbum, ¿vale? Venga, un besito cariño. En segundo lugar tenemos a Rocío Monasterio, que también es un persistente apoyo para el colectivo, estando a favor de las terapias de conversión y calificando el orgullo como un espectáculo que denigra la dignidad de la persona. Rocío, que yo la conozco porque nos vamos a blanquear el ano de la misma clínica estética, bueno esto me lo he inventado, o sea, no que a lo mejor ella se blanquea el ano, esto no lo sé, pero no la conozco, yo sí y os lo recomiendo a todos y a todas y a todos, esto es muy importante. Pero nada, que simplemente decirle a Rocío Monasterio que se les abroche las perlas que le están apretando y no llega el riego sanguíneo al cerebro. Venga, pues otro besito para ti. Y mi top 1 es para ti, para ti que me estás viendo y dices que no existe, que por qué no existe un día del orgullo hetero. No, pues nada, no te preocupes, no vamos a hacer un día del orgullo hetero, vamos a hacer un día solo para ti, José Manuel, que a lo mejor si no te estamos haciendo caso durante dos horas y media, podrías morir, esto es científico, está avalado por la universidad de mis cojones, morenos. Pero no te preocupes, aún te queda el privilegio de callarte la puta boca. Un besín. Adiós.